¡Ay, mi madre! Juno Colón para Lucha Libre Online, mi invitado es muy especial, un luchador que es muy respetado, tiene muchos años de experiencia en nuestra lucha libre puertorriqueña, pero usted lo conoce, claro que sí, milita en la empresa que va en ruta aniversario 50, WWC. Y mi invitado tiene un gran compromiso este próximo 11 de marzo en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüel, de eso vamos a estar hablando, así que hacerle esta entrevista, yo voy a mí, ¿tú sabes por qué? Digo esto, porque este caballero es uno que no es fácil, vamos a entrevistar a The Preachers One, Gilbert, Gilbert, ¿cómo estás? Saludos Juno, saludos a tu audiencia y a la platicada de Lucha Libre Online y a la platicada de Lucha Libre en general. Claro, te seguimos en las redes y tengo que decir algo que te mantienes muy activo en las redes sociales, digo esto antes de empezar la entrevista porque le envía saludos a todo el mundo menos a aquello, así que muy bien, muy bien. Nada, un compromiso muy fuerte y cada vez WWC se está poniendo una aceptación bien grande. Saliendo de Guayanilla, alguien se me acercó y me dijo, oye, felicidad, yo no, yo trabajo para Lucha Libre Online, pero esa familia, especialmente la señora madre de la familia, contenta por demás de la visita de WWC en Guayanilla. Oye, fueron dos noches increíbles, pero ahora vamos para Mayagüe. Para Mayagüe, para el Palacio de Deportes, de Reglación Deportes en Mayagüe. Siempre que vamos a Mayagüe, la platicada nos apoya fuertemente. Esa área oeste siempre tiene mucha hambre de lo que es Lucha Libre. Y óyeme, más que ahora WWC, vamos en camino o en ruta hacia Aniversario 50, donde la gerencia va a votar la casa por la ventana de la que sea. Qué bueno. Yo estoy yendo a cada uno de los eventos, me quedo sorprendido de lo que está sucediendo. El resurgir bien grande, la aceptación que están teniendo con WWC. El público está yendo a las canchas. Así que desde ahora ya saben que el 11 de marzo vayan, compren su boleto, porque va a estar muy bueno en la cartelera. Sin embargo, vamos al grano, Gilmer. Te unes a Mr. Rating Rey González, porque te enfrentas a esta pareja que... Estas personas que no son fáciles y tú los conoces muy bien. Un hombre muy grande, el dragón, niña y ya saben. No, de hecho, tampoco me parece que le caigo mal, pero con muchos respetos te pregunto si hay gran compromiso que tienes en Mayagüez. Pues mira, la gente me para por la calle y se queda, me pregunta, viajé en Rey, tuviste problemas con Rey en el pasado. Silver, que ha traicionado Rey en el mundo y todo el mundo. Bueno, yo creo que por más de 12 años que llevo como profesor profesional, pues quizás me tocó ahora pasar esta etapa. Pero sobre todo la unión de Rey González, nosotros nos habíamos unido hace un tiempo atrás para una gran batalla que tuvimos contra Thunder y Lightning. En esa época estaban siendo capitaneados por Barrabás. Pero en este momento yo creo que somos dos personas, atléticamente hablando, mucho más maduras. Ya vemos la lucha libre de una forma que yo no la veía en el pasado. Yo creo que esa misma madurez es lo que nos ha hecho sentar las bases y defender los colores de Louisville como tal. Yo no, yo por lo menos en los personal, yo no puedo decir, estoy, voy a defender a un camerino rudo, un camerino técnico. Yo defiendo los intereses de The Precious Van Gilbert y los del fanático como tal. Si el fanático quiere que nos unamos una vez más, pues mira, así lo vamos a hacer. Y si tenemos que volver a hacerlo contra esta gente del nuevo orden, lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que Mayagüez es la plaza perfecta, ¿verdad? Para eso. Yo veo, como mencioné, una gran aceptación cada vez en las canchas más llenas. Juanadía, Guayanilla, Mayagüez yo sé que no va a ser la excepción. Y yo creo que de la forma como te has expresado sobre Saban, de la manera como te has expresado de Nian, yo creo que ese ring, ese cuadrilátero se va a quedar pequeño en Mayagüez. Lo que pasa es que con Saban y con Nian, hablando honestamente, yo vi mucho potencial en ellos dos, disculpa. Yo vi mucho potencial en ellos dos, tanto en Saban como en el dragón, ahora como lo bautizó Saban. Y por eso fue que yo los uní a mí, en un punto dado. Porque la lucha libre tiene que continuar, pero como todos, en los deportes, en la música, en los mismos trabajos, cuando tú le das un consejo a una persona, ya esa persona al otro día te quiere dar un consejo a ti, te quiere decir cómo tienes que estar haciendo el trabajo. y ese tipo de persona que es Saban. Pero Saban es que los rangos se respetan. Y yo te voy a hacer respetar a ti, a la buena o a la mala. Y al gigante Nian, a la bestia Nian, al dragón Nian, como ustedes le quieran llamar. Tú podrás ser alto, gigantesco. Eres un mundo de hombres. Pero la experiencia de la lucha libre cuenta mucho y te vamos a llevar a la escuelita. Eso yo te lo aseguro. Hay demasiado. Yo creo que hay algo que ustedes tienen, que posiblemente ellos no. Y es lo que tú has dicho, la experiencia. La experiencia. Y sacar eso a pasear contra Saban y Nian será una herramienta poderosa. Claro. No, y son súper talentosos. De hecho, eso, tanto Saban como la gran bestia Nian tienen tanto talento que podrían estar en Dovidos Luís. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero en este territorio de Puerto Rico, lo que se conoce es el Dovidos Luís. Las reglas son de una forma. Y nosotros conocemos esas reglas a derecho y al revés. Y las vamos a implementar en Mayagüez. O sea, aquí que a nadie le quepa la duda que nosotros no vamos a ir a hacer una lucha bonita. Aquí vamos a pelear y le vamos a poner respeto a estos dos tipos. Así que ya saben, podemos hacer pasar todos los caminos conduce en este sábado 11 de marzo. Escuchen bien, porque Dovidos Luís viene con este gran evento, La Hora de la Verdad. Y yo les invito a que cada evento que Dovidos Luís, cada cartelero, usted lo visite porque todo esto va en ruta al 50 aniversario. Y por lo que estoy viendo, los boletos se están moviendo muy bien. Así que felicito a la compañía. Seguro. Lo veo en movimiento, veo hambre de que llegue el junio. Óyeme, pero disfrútese todos los eventos que están ocurriendo. La fanaticada, disculpa que te interrumpa, la fanaticada tiene sed de lucha libre, de buena lucha libre. Y entonces, pues yo creo que eso es lo que vamos a hacer en Mayagüez. Este Rey González y este servidor, entre la gran bestia niña y Saban. Que esto, vamos a enseñarle a estos dos niños perrechosos. ¿Quién es The Proches One Gilbert y quién es el Mr. Rey González? Excelente, excelente. Te pregunto, ¿los preparativos para aniversario o bien tampoco, ¿verdad? Sí, está todo trabajando, la oficina está trabajando duro. Los luchadores estamos todos súper confiados. O sea, estamos enfocados en darle un evento grandísimo a Puerto Rico. Me han escrito gente de Estados Unidos, de muchas partes. Boston, Nueva York. Wow, de tantas partes que han escrito que dicen, mira, vamos para allá, vamos a comprar el ringside. La gente creo que quiere el ringside, quiere estar cerca de la acción. Así que, métanse a la etiquetera, porque los poetos se están yendo rápido. O sea, esperamos que eso vaya a ser, vamos a dar un batazo. De verdad que sí. Bueno, ya empezaron adelante. Exaltando a los pioneros y los pilares de esta industria. Y creo que es un reconocimiento muy válido. Genial, por supuesto. Me pareció excelente. Así que, va a ser una noche mágica, como dice la promoción. Así mismo va a ser. Así mismo va a ser. Y como obviamente, compro los adelantados, van a venir muchas sorpresas. Y cuando vengan esas sorpresas que se han anunciado, a lo mejor se te hace tarde de comprar el boleto. Yo te digo que lo compré desde ahora, porque imagínate. Entonces, todos los muchachos, toda la compañía te están anunciando eso constantemente. Porque lo que viene es algo grande. Imagínate. Yo creo que hace años no hay un lleno total. O como dicen los americanos, un sold out en la lucha libre, boricua. Y yo estoy bien seguro que eso es lo que va a suceder en el aniversario. Te puedo decir un comentario de la fanaticada. Cuando me la encontré en Juana, me dijo, oye, las expectativas son bien altas. Voy a comprar mi boleto. Y dice, te compro la confianza que, por lo que veo en las promociones, yo creo que WC va a votar la bola del parque. ¿Cómo lo dicen? Un cuadrangular. No, espere la cartelera. Espere la cartelera. Se vaya a estar anunciando poco a poco la cartelera. Pero yo, de mi parte, le aseguro que cada centavo que usted gaste en esa taquilla, yo se lo dejo a devolver a mi oponente en puño y pata. No, yo, definitivamente, la adrenalina, cuando están allá adentro, la adrenalina, a veces se lastiman, puede ser, y ustedes pa'lante, pa'lante, y dan un show de primera. Te pregunto, vemos nueva generación en WC y me alegra mucho ver eso. Quiero saber la opinión de Gilbert, de ver nuevas caras llegando a WC. Pues es que esas son las personas que van a mantener este negocio de aquí a cinco, ocho, diez años, porque nadie va para joven. Todo el mundo va acudiendo años de experiencia, el cuerpo se va lastimando. Y hay que ir preparando este talento joven, talentos como Macabro, talentos como Mike Nice, como Android 787, Jovan, tenemos una generación de verdad que tiene hambre de lucha libre. El hermano de Mike Mendoza, caramba, se me zafó el nombre ahora, no recuerdo el nombre. Luis Mendoza. Muy bueno, ese muchacho tiene algo. Él tiene que seguir demostrando ante la fanaticada que lo quiere, que quiere llegar ahí. Y entonces, pues, bueno, con los jóvenes veteranos, los veteranos, porque no toda la vida va a haber un Jorge González, va a estar un Departamento de Gilberto en el Río, porque es así, la vida es así, continúa, hay que hacer este paso a esta nueva ola, para que miren, para que la lucha libre siga mil años más en Puerto Rico. Pero a lo que se le llega, pues bueno, aquí está un Departamento de Gilberto, hay un Rey González, está un Sabán, está un Díaz, que también son jóvenes, talentos, hay que educarlos, que son como el perro sato, que a veces no encuentra en la esquina, que no entiende, con caricia, y uno tiene que a veces meterlo en disciplina. Pues ellos son así como un perro sato. Quiero mencionar uno de los nombres de los muchachos que vi, pero recientemente tuvo un accidente, que es este Kevin Orban, así que quiero aprovechar. Sí, un accidente feísimo. Un accidente feo, pero sin embargo, para la gloria de Dios, he estado en comunicación con él, y él me dice que ya puede hablar, así que la cooperación ha sido súper rápido. Tiene que estar tranquilo y siguiendo las instrucciones del doctor, que cuando le den el 100%, pa' dos virus y que las penas otra vez. De verdad que sí. Nada, y otra cosa que me sorprende también, y es que no todo el mundo tiene la facilidad de expresión, contar vivencias, contar anécdotas, saber preguntar. Y de momento vienes con un podcast que se llama, un podcast que no es fácil. Me encanta el nombre, vamos a empezar por ahí, porque ha sido consistente con lo que es la esencia de Gilbert. Segundo, desde el programa número uno, que empezaste con Jovica, hasta el último, pues ha sido excelente. ¿De dónde viene esa pasión por comunicar? Mira, es más bien, a mí nos encanta el que está en este deporte de negocio, entretener, y es parte de nosotros de saber entretener, y cuando digo entretener, es contar una historia, y saberla contar, no todo el mundo sabe contar una historia, es como el chiste, tú puedes contar un chiste y nadie se ríe, la persona cuenta el mismo chiste que tú y que todo el mundo se muera calcajada. A mí siempre me ha gustado saber la historia, detrás de la historia, de las personas que están en este negocio, personas como Jovica, yo siempre, y se quedaron varias preguntas en el tintero, porque honestamente, yo creo que hay cabida para otra entrevista más, y yo siempre he pensado de que uno no lo puede darlo todo en una sola entrevista, y eso es un consejo para los que están haciendo podcast, siempre deje algo, deje algo, para una próxima ocasión, y así puede tener una segunda parte. Pues mira, el de Jovica fue un éxito muy bueno, así que suscríbanse a mi canal, es un podcast que no es fácil, el de Stacy está corriendo súper bien, el de Barrabá, de hecho Barrabá, esa historia de Barrabá a mí me estremeció cuando es la cuenta, cuando pasó lo de Dupont Plaza, de verdad que sé, es un campeón, de verdad que sí. La de Richard Negrín, hay tantas cosas de hablar con Richard Negrín que nos hablaron, pues por eso mismo, se pudiera ver en un futuro, la parte 2 con Richard Negrín. So, vamos a ir poco a poco, yo no quiero estar tirando podcast toda la semana, yo tampoco quiero hacer eso, yo quiero hacer entrevistas, buenas entrevistas, mejor calidad que cantidad, es lo que yo quiero. Entonces, pues las personas que, podríamos hacer una con Rey González, y claro que está, vamos a ver si se puede dar. Y ese tipo de podcast, ese tipo de entrevistas, vamos a ir llevándole, vamos a conocer la historia tras la historia y el sentir de cada uno de los luchadores o de los que han trabajado en este negocio. Cada entrevista ha sido bien distinta, todas encerradas dentro de la industria, pero bien distintas en la forma de preguntar. Cuando mencionaste la de Barrabá en esa entrevista, pues también apeló, como tú dijiste, al sentimiento, porque de la manera de revivir una situación difícil para cualquier ser humano, la puede contar 20 veces, y si fue difícil, toca, toca. Sí, yo creo que la clave del entrevistador es tratar de meterse en under the skin, debajo de la piel del entrevistado, y simplemente dejar lo que hable. Porque yo he visto personas que hacen podcast que hablan más que el mismo entrevistador, que el mismo invitado. Si tú tienes una plataforma, es para tú darle ese espacio a ellos, a que se expresen, y dejar que fluya, natural, relax, y hacerlo. Y se acabó. Nosotros te auguramos mucho éxito en eso, pero me gustó lo que dijiste, calidad en vez de cantidad. Sí, estamos viviendo en un mundo tan rápido, entonces los medios se preocupan tanto en los números. Sí, los números son buenos, en los views, en los shares, en los likes que reciban mi página, pero entrevistar por entrevistar o hacer cosas por hacerlas, yo por lo menos no me gusta ese tipo de psicología, ¿verdad? Yo mejor prefiero aguantar el podcast hasta que realmente yo diga contrario. Quisiera entrevistar a cierta persona. Vamos a ver si lo conseguimos. Y así se corre esta cuestión. Lo bueno es que cada episodio es un episodio que se mantiene vivo. Me explico. Puede verlo la persona el próximo año y todavía se la disfruta como si fuera hoy. Porque es una historia y las preguntas, por eso te felicito como comunicador, porque comunicar no es fácil, es coger las preguntas adecuadas. Me imagino que esto conlleva una preparación. Sí, hay que estudiar, hay que prepararse, claro. Como profesional, tiene que prepararse para hacer las cosas. Hablando del de Stacy, a mí me estuve curioso la anécdota que ella hizo de la boda. Y el que no haya visto la entrevista en el podcast, pues vaya a un podcast que no es fácil y vea la de Stacy. O sea, como ella, con el que es esposo de ella en la actualidad, la invita tres meses antes de la boda. Pero don Carlos le dice, hey, tiene que estar en Carolina, en la esquina de Eddie. Sí, sí, y es una cosa que a veces los que estamos dentro de este negocio, pues tenemos que sacrificar muchas cosas. Tenemos que sacrificar quizás una boda, un compromiso familiar. Y son cosas que a veces uno quisiera estar con ellos, pero uno tiene que cumplir con esas fanaticadas. Y es un sacrificio no simplemente de uno, sino de todos los que estamos aquí, desde que hemos tenido el riesgo, la seguridad de todos. No, esa historia, no lo vamos a contar completo para que usted vaya, porque realmente le va a encantar. Se le preguntó, si usted quiere saber, si también se le preguntó sobre la guitaja que le... Oye, vaya ya para que escuche la respuesta también, porque está bien buena el podcast, el episodio. Sí, seguro. Yo tras la cámara le dije a Stacy que de todos los colones ella es la más fuerte que tiene. Y porque siempre que, con lo poco que ella ha hecho, pero cada vez que ella sale, la gente es bien, es loca con ella. Y tiene un hit factor, como dice el americano. O sea, ella tiene ese fuego dentro de ella que hace esas luchas y esas historias muy buenas, de verdad. Especial y tiene mi respeto. Bueno, se quería caer en uno... No sé si fue un aniversario, uno de los eventos, cuando ella hizo la estrella. Sí, sí. Irma de los colones, hello, pues. Se queda caer. Oye, Gilbert, yo estoy muy contento. Pero lo más que tenemos que decirle es que se suscriban y denle a la campanita, porque así le llega la notificación, ¿verdad? Cada vez que... Suscríbanse, suscríbanse al canal y ayudarnos a seguir creando este tipo de contenido. Porque sin ustedes no tenemos break, ni en el podcast, ni en la lucha libre, ni en nada. Es como ustedes que ya... Ustedes creo que llevan más de medio millón de suscriptores en lucha libre online. Es un sueño que empezó y se convirtió en algo bien grande. Todo empieza desde lo más simple. O sea, puedes seguir trabajando y ser persistente en la meta. Y si tú eres persistente, no tienes que tener mucho talento, sino tener disciplina y ser persistente y vas a llegar. Qué bueno. Así que, repasando. Todos los caminos conducen. Este próximo 11 de marzo. La Hora de la Verdad en Mayagüez. Palacio de Regresión y Deportes de Mayagüez. Sí, bueno. Oye, en una esquina. Sabán y el Gigante Nían, que yo soy... ¿Cuánto? ¿6 y 1? ¿Cuánto tú mides? 6 y 2. 6 y 2. O sea, que... Y a Sabán yo tengo que mirarlo. Pero van a estar en una esquina. Y en la otra esquina va a estar Rey González y Deportes de Juan Gilberto. Él puede estar grandísimo, pero hay un refrán que dicen que los postes son más grandes y los perros los mejan. Este... ¿Verdad? Un refrán de pueblo, pero es la verdad. Aquí no es cuestión de tamaño. Es cuestión de corazón que tengan cría en este deporte. Yo siempre he dicho... Mucha gente... Fanáticos que quieren ser luchadores. Y me preguntan, no, que quiero ser luchador, que quiero ser luchador. Y yo le dije, mijo, a todo el mundo le gusta la pelea hasta que le dan un puño en la cara. Cuando tú sientes ese dolor, le dices, uh, esto no es para mí. Entonces, hay que tener cría. Ellos la tienen, pero los rangos se respetan. Así que las personas que quieran ver la unión de Rey González, de Mister Rating, maldita sea. Con The Precious Juan Gilberto, el hombre que no es fácil. Mayagüez se va a quedar en el puerto, de verdad. Y lo que vamos a darle es un banquete, un chiquito. Y es cierto. Todo... La invitación está en 11 de marzo. Y que todos estos eventos, cada fecha que WWE tiene, va en ruta al más importante de todos, aniversario 50. Así que, cada evento, sintonice guapa también, ¿verdad? A Super Estrellas de la Lucha Libre, si lo ve por el Canal 4, o en su página de YouTube también. Para que se informe de cada cosa, lo que está pasando, porque todo esto va en ruta al aniversario número 50. Ya los boletos se están vendiendo en etiquetera, ¿verdad? Así mismo, consiguelas. Aniversario 50, así mismo, sabe. Así mismo, aniversario 50, etiquetera. Y, además, todos los preparativos se están haciendo algo para que sea tal como ellos anuncian, que es el más importante de todos. Así mismo va a ser el más importante de todos. Y, obviamente, el último punto que tocamos fue lo del podcast que no es fácil. Así que se suscriben y dan a la campanita, porque posiblemente tenga otra entrevista ahí cuadrada. No nos va a decir, pero para que usted se entere cuál va a ser el próximo episodio. Estamos cuadrando varias entrevistas, así que me pueden conseguir en YouTube. Así mismo como se lo estoy diciendo, un podcast que no es fácil. Un podcast que no es fácil. Y en Facebook, Gilbert The Purchase One. Ponga Gilbert Luchador, puede ser también. Pero Gilbert The Purchase One en Facebook. Y puede seguirme ahí. Y ahí estamos a la hora. Así que ha sido un honor. Un presentante, Gilbert. Así que yo voy a estar allí presente. Y yo sé que Mayagüez, todo el área oeste, se va a dar cita este próximo 11 de marzo en la hora de la verdad, en el Palacio de Reglación y Deportes de Mayagüez. Así mismo es. Esa es la perra mía que le ladra a los perros satos. Hay un perro con él, un sarnoso, se llama Saban. 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 Buscando mi gana con los zapas dureros. Soy Frizo One Gilbert y este canal les habla Juno Colón para Lucha Libre Online. Y recuerden que en español nadie lo hace mejor. Nadie.